y así continuamos señores sigan lo que le estaba diciendo a la mera guas claro la repetición no se preocupe es buena persona ella lleva el gasto de la paga a la corriente compra comida cuando tiene como comprar yo no voy a hablar de ella yo no lo voy a negar tengo un carácter bastante fuerte pero creo que en eso salía en el carácter porque ella también enojada pero cuando si yo puedo ayudarle creo que es la que más aporto en el hogar siempre se necesita mostrar rigidez para que los retoñitos crezcan siempre por el buen camino claro eso que su mamatina le está diciendo es muy importante y reconocerlo es lo más importante que pueda haber usted sabe la cara tiene mucha altidez usted sabe que yo no sé que es lo que ella piensa que ella piensa que solo ella es que para ella no existe nadie más solo ella no existe nadie más ay carita ay cari no te queremos ver ella sabe los motivos pero tampoco lo voy a decir en video porque son cosas ya demasiado personales ella tiene ese dicho de que el yo el yo yo el yo yo ocupa ella y aún le digo yo que ni Dios se justificó que él era santo y poderoso y no dijo que no tenía pecado él no dijo no ni bien porque vino a morir a la cruz del carvallo por toditos nosotros él no vino a morir por los feos él vino a morir por toditos para él toditos valíamos igual todos exacto él no vino a decir voy a morir por vos porque sos feo porque sos bonito para él no hubo excepción de personas la excepción de personas la hacemos nosotros aquí aquí en la tierra hacemos excepción de personas aquí para Dios no hubo eso mire cari no le voy a decir yo le voy a decir una cosa hay veces como le dije como dice el dicho y da gracias a Dios sabe sabe lo que tiene y ya estamos grandes todos los que estamos aquí estamos grandes todos sabemos que lo que tenemos algún día lo vamos a perder y sabemos muy bien la clase de personas que tenemos que nos rodean si date aquí y y qué caro póngase a pensar si algún día el calor de su mamá le faltara póngase a pensar el día que ya no esté con usted el día que que usted ya no la vea sentada aquí en esta silla quien va a ocupar ese vacío imposible que alguien lo llene imposible pues sí porque ya ya sé que es perder a alguien de aquí y no volver a esa persona y mire usted tiene tantas cualidades buenas y usted las reconoce y usted sabe cuáles son ampárese de eso ampárese de tus cualidades buenas eh ahora se atenta si ella dice que está bien o está mal el problema de ella yo a ella no me meto si de eso creo que es bastante personal ya de ellos porque recuerde que el viejo se iba a ir a sentar ahí pero no va a llenar ese vacío cabrón si la va a consolar pero no va a lograrlo pero le digo yo es que es su hermano él está bajo el poder de su mamá si claro a él todavía lo domina la mamá está bien bichito todavía está cipotón Karen que puede opinar sobre eso no la quiere de verdad porque cuando un cipote quiere de verdad no le importa nada ni papá ni mamá a él lo que le importa es la persona quien quiere pero el sistema de él no es así el sistema de él no es así usted es hermano no se va a sentir mal por lo que le digo no, claro porque es la verdad yo no le digo que lo quiero ni que lo de ellos para mí es como un amigo una vez tan sola vez ha venido aquí pero cuando no era nada de ellos aquí el que ha venido más es Cuba Esteban Esteban ha venido más y a usted ni lo conocía le digo yo quien es de mucha chupienda bien finito lo veía usted es que se vio cuando lo pideó no Simba es que es muy tan bien delgado como yo no me pierdo lo pideó si es que estuvo yendo como tres meses al gimnasio y mire cuando se desbarrancó en aquella posa ¿cuál posa? en la presa en el bocayón ¿me acuerdas? aquí dice en el video hasta la cara las cara también en las pies seguidora en los videos ella es que es de último lo he estado revisando solo donde sale en unas partes donde sale otra gente ahí son los pedacitos se va viendo salteadito como que dice se va ganando las matas más grandes Juan tenía que me tiene champán si es que siempre tampoco así es una cosa mamatina la verdad nos alegra que nos haya recibido con mucha gracia de alegría de alegría de llorar de llorar de llorar de llorar de llorar de llorar exacto yo lo que le digo al señor que me dé paciencia que me dé fuerza para que los niños tengan un poquito más mejor para que ella no haya tanto atraso para ella porque es atraso para ella porque ya con un niño no se puede trabajar si en el ámbito de que nosotros los padres lo tenemos que rebuscar por el bien de ellos otra gente nos lo va a cuidar como nos cuidamos nosotros aquí eso es por gusto cuando ella se enoja me dice yo voy a buscar un bien para mi niño si vos crees que en otra gente te lo va a cuidar mejor que yo no te digo ni que te quieres ni que te vayas vos lo decidís si querés a tu niño vos lo decidís pero el día que al niño le pase algo ya ves como es Mateo se le había metido que se iba a ir para Cuilapa como es Mateo el río está cerquita cuando sientas el niño se se va a llevar a hablar creciente porque Mateo es impaciente y después no vas a ir llorando ese día interactivo se quería ir para Cuilapa ay ese viejo que suerte la que tiene no 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 hay que ver no hay policía no hay policía aparte eran cosas muy aparte pero como dije no voy a tocar en los videos porque son cosas demasiado personales y que si yo las alargo acá creo que pero le podemos a Karol hacer una astilla para tener donde estar mascando un huecho no bro más Karol una astilla me decía ya leña pues acá la astilla la Karen yo la veo ahí un poco como pensativa qué opinas sobre esto Karol yo vine a la Karen con los papás vamos a ir algún día a pensar no dice hay producción que no dice pero que 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 nosotros ya arriba la corregimos y ya le dijimos que ese problema no tiene que esa cosa no tiene que estela así yo le digo yo mi mamá yo soy tu hija como es la cosa yo creo que yo soy tu mamá yo creo que el día le estuve dando unos consejos mamatina mamatina yo creo que el día le estuve dando unos consejos un tizón pedo con una llena chapina me pelago un tizón me iban a traer y me lo querían poner a la boca hablamos más fuerte me dijeron todo así o ya se han invitado un chicharrón no pide y que a mí una vez yo tengo una experiencia porque yo soy una mujer inválida de mi cuerpo y ya dice no tiene valor de pegarme no no tiene valor yo me atrevo a pegarle y me atrevo a pegarle y si me golpea ya va a ser problema de ella pero no hasta ese grado no llego porque me daño tener cólera llega un gran dolor en el mi ojo hay hipertensa y no puedo tener mucha cólera porque me puede un paro cargar el detalle es que si corrige tiene que corregirlos a todos por igual a todos por igual porque si es cierto es que es cierto yo no me digo que no lo puede corregir porque mi mamá me abrió en su techo tiene que corregir pero yo digo si una se porta más bien que la otra entonces tiene que corregir a la tarea ella sabe que la tarea no me da problema por eso también una vez cuando yo estaba chiquito hicimos una y le voy a decir hicimos porque yo pagué el pato y yo no había hecho nada con José mi hermano y yo yo siempre a mi no me gustaba cuando ellos estaban peleando yo me apartaba entonces hicimos un medio de desorden allí ya a la hora me culparon a mi y sabe que hice yo cuando mi mamá me regañó no le dije ni una tan sola palabra no le dije ni una palabra solo me agaché y que ella decidiera lo que iba a hacer conmigo yo no había tenido que ver en nada y sabe que hizo me pegó a los días lo que yo no grité lo que yo no hablé lo habló otra persona por mi cuando mi mamá se dio cuenta me dijo a mi por qué no habló no le dije por no hacer más grandes las cosas usted andaba enojada y no me iba a escuchar lo que yo le iba a decir de ahí sabe que que cambió conmigo si yo le decía mamá quiero ir a un amigo a ver tele vaya allá se me acaba viendo un chapito como a él no lo dejaban ir el infueluble mami este lo miraba allá con uno de mí allá pero yo siempre fui de ese sistema y no fue una vez la que me pegaron y yo no tenía nada que ver me regañaban y yo solo me agachaba cuando las cosas venían a salir de la luz por boca de mis mismos hermanos yo no había tenido nada que ver y usted por qué no habla no cuando usted ande enojada yo no le voy a decir nada porque usted no me va a escuchar a lo mejor va a pensar que yo le estoy mintiendo y no hasta cuando le puede entonces mejor me cago a callar después yo ellos mi mamá fue ganando una confianza conmigo porque yo supe ganármelo jamás le grité ¿Y Chepito lo volteaba a ver? cuando yo era mami ¿Y Chepito cuando lo decían? Ah este había Chepito sí costaba más para que le dieran permiso y a nuestro hermano sí si no los mandaba hacer algo antes no salía ajá no salía o sea que ellos se tenían que esforzar para darse el permiso sí ganó soy de la Karen ¿Igual que la Karen entonces? sí usted es rebelde Karen yo sí usted es rebelde antes antes era rebelde pero mi papá me puso en mi cuerpo porque una cosa hacía yo y mi papá me echaba maíz me echaba y ponía una piedra una piedra le ponía en la cabeza por eso te dije lula es para pescar así es él nos mandaba para tratar bombear ajá de ahí viene el secreto de ahí viene el secreto él mismo nos mandaba a traer las piedras para un cuidado que había eso no lo sabía yo dice la Mariela se va a bombear dice eso no podía gastar rayos nomás sí sí si te importa lo enseñó en el bombello los poderes de malitos aunque estén así ya no sobreviven aquel día nosotros estábamos con este Juan y no sé con quién estábamos y iba la Karen con una piedra y nos quedábamos bien mire le decía yo Juan mire compañera y nosotros le hacíamos chiste estaba una piedrita poche le tiró y nosotros chistando y ella dice que va a agarrarle y cuando se agachó son una guabinita villa dijo y nosotros nos quedamos del golpe se ha quedado resultado o sea se ha quedado resultado pues yo no sé cómo hace para saber a dónde pescado es que lo mira con su hermete no no al tanteo no al tanteo si tiene media cueva si tiene media cueva ya uno tantea que uno tira la piedra va a uno ambulante solo tira la piedra pero que la piedra esté floja ajá eso le iba a decir a la Karen yo que la piedra se vea que está levantadita que está floja ahí se tira la piedra más cuando está redondita la piedra ¿sabes conocida? esta bicha yo creo que a una chamuscal si esta hipótesis una guabinita había y una guabinita así había y la maera yo nunca lo hicimos porque yo siempre las cosas quedan compradas quedan compradas si queríamos tomales yo los compraba si era pupusas yo los compraba lo que fuera yo los compraba nunca fuimos a hacer esas cosas es como lo que fui a hacer de tapiscaras de poco nunca en mi vida lo había hecho pero allí me convenció fíjese que a pesar de tapisca y tapisca limpio a pesar de que la Karen dice si yo en esto me he creado y yo con mi papá ya los violantes los violadores nada como dice violante dice que unas mazorcas chambonas chambonas ni gelule la Karen bien asiedita y allá iba solo que se lo quería revelar porque el santo no pero es que el nene es que yo en el show me ayudaron igual me dicen yo la corregí no Karen Karen Caro que casi el mismo nombre tiene estas hipotas solo Karen me dice que yo peleando con don Ramón yo le decía a la Caro dele vuelta no que está haciendo me burla no le decía pero es que yo no entendía y nunca lo había hecho en lugar de decirme hágalo así como hizo René y Mincho me dijeron vaya así hágalo así yo le dije pues dele vuelta al revés lo hagan vaya pero si fue buen de experiencia bueno pues yo creo que vamos a ir echando el el pero me voy a pasar me voy a pasar para adentro para que ustedes salgan bien guapos ahí bueno dicen que les dijo bueno agradeciéndole a todos los amigos suscriptores que estuvieron pendientes de este video pues decirles que gracias y pues aquí vamos a continuar pues la Caro tiene algo pues más adelante que los estaba comentando que comentar pero se le agradece muchísimo y nos vemos hasta el próximo señores nos vemos el próximo